¡Buenas! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Está bien? Todo tranqui, ¿qué tal? Bien, bien. Bienvenido a Rosario, bienvenido a Yabú. Gracias, un placer. Creo que la primera pregunta hoy por hoy es cómo te trató esta cuarentena, ¿no? Estuvo complicado, pero creo que el balance estuvo bien. Yo arranqué el año medio como queriendo estudiar, empezar a estudiar producción musical, así que le metí a eso y me ayudó mucho a poder bajar ideas de música y canciones que tenía. Creo que lo mejor por ahí no es depender tanto de otras personas. para llevar a cabo, sobre todo, porque no había mucho para con quién juntarse ni mucha cercanía. Así que eso estuvo bueno y mucho estudio, le metí mucho estudio a la producción musical y me la pasé haciendo música, no en vivo obviamente, pero sí, mucha música. Las Palabras es un proyecto que surge allá por 2018. Me gustaría que me digas y que me cuentes a mí y a la gente, ¿no? ¿Cómo surge, por qué surge y por qué el nombre de este proyecto? Sí, empezamos en 2018. En realidad empecé como bajando unas canciones, produciéndolas en casa y aprendiendo a la vez porque no sabía nada en ese momento, así que era medio como doble el desafío. Y también era un poco lo divertido, yo había tenido un montón de bandas antes y como que nunca me terminaba de hallar demasiado con la música que terminábamos haciendo. Así que decidí encarar algo solista, pero como pensando ya en si tuviera una banda, digamos. Entonces los temas eran pensados con batería, bajo, guitarra, sintetizador. Y una vez que saqué el EP, que es Vacaciones en el Living, con seis canciones, después se armó medio naturalmente como una banda. O sea, conocí a una persona que tocaba la guitarra, que quería estar involucrado, esa persona trajo un baterista, y después conocimos un bajista, y de repente teníamos una banda para salir a tocar los temas estos en vivo. Vacaciones en el Living, perdón que te corte, me da el título de disco sacado en cuarentena. ¿Vos sabés qué? Sí, bueno. Muy futurista el nombre, ¿eh? De salud a Chile. En febrero saqué un tema que se llama Un año raro, antes de que pasara todo esto. Así que sí, hay algo medio de Nostradamus ahí, de fondo. Somos medio así, ¿no? El nombre de las palabras, a mí me gusta mucho leer, obviamente, y tenía un poco esa impronta, pero... Y también la poesía me gusta, antes leía muchísimo poesía, pero me parece que... Nada, como que no pensamos nunca que el límite por ahí de las cosas son las palabras que usamos. Y el límite de los sentimientos que uno puede tener por ahí son las palabras que conoce. Si uno no sabe lo que es Nostalgia, por ahí capaz que no se da cuenta que está sintiendo eso. Y me parecía re zarpado como eso, el poder de las palabras. Así que salió de ahí un poco. ¿Cómo fuiste definiendo el estilo de este proyecto? Porque no es el estilo quizás que hoy tienen, el que se arrancaron así en 2018, el que por ahí... Era primordial en esa época, ¿no? Si yo me remonto por ahí al 2018, me remonto a un rock bien clásico. Creo que es como un megamix de las cosas que me gustaban en ese momento, pero siempre lo que tiene el... Perdón, desaparecí un... Ahora sí. Sí, sí, desaparecí un cachito. No, el estilo es siempre como la base de todo, es el pop. El pop en el sentido también de la canción, de que tenga una intro, una estrofa, un estribillo, y que sea ganchera, digamos, que te trate como de conquistar de alguna manera. No que sea, no sé, siete minutos de jazz libre, ponele. Eso es muy raro que pasen las palabras. Eso es el estilo, digamos, base de las palabras, el pop. Y después ahí vamos como viendo qué gusta más en el momento, qué estoy escuchando más en ese momento, y vamos para ese lado, como este último tema, que es más hip-hopero, más trapero. Y por ahí hay otros temas que son más post-punk, porque estoy flasheando con eso, y va así medio como una marea, ¿viste? Como que va y viene. Hablando de escuchar, te llevo a tu infancia, te llevo a la casa de tus viejos. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿Cuáles fueron tus primeras melodías en el oído? Mirá, justo estoy acá. Estoy en Necochea, estoy en la casa de mis viejos. Así que lo tengo bastante a mano. Y mis viejos escuchaban mucho los Beatles. Los Beatles, no sé, todo medio lo clasicón. Mi viejo escuchaba mucho rock progresivo. Le gustaba mucho Phil Collins, Electric Light Orchestra. Pero eso era más lo que flasheaba mi viejo en general, cuando escuchaba música para todos. No sé, mucho Angelis también, como cosas más flasheras. Pero, no sé, los Beatles, los Rolling, Creedence, Clearwater, los clasicones del rock, pisaban bastante fuerte. Y después de acá, Argentina, León Gieco, A Pleno, La Negra Sosa, no sé, un montón. Ahora no me viene ninguno, pero se escuchaba mucho eso. ¿Y los primeros discos que te compraste solo, o CDs que te compraste solo, qué fue? Mi hermana me compró. Cuando tenía 11 años, me regaló Nine Lives de Aerosmith, que es un discaso. Es como medio, se fueron a la India, no sé qué, flashearon y justo me tocó la edición que era la prohibida en ese momento, porque después la censuraron y vino con otros dibujos. Bueno, yo tengo la que está toda, tiene pornografía, tiene un montón de cosas. Vale doble esa. Sí, sí, sí. En el momento me voló la cabeza. Tenía 11 años, no podía creer. Había araña, gente inyectándose, no sé, una locura. Muy bueno. Hablamos de este... Sí, decime. No, no, sí, después Los Peppers, A Pleno también. Bueno, me acordé recién. Hablamos un poco de este nuevo single, de este nuevo video. Me gustó el video. Qué bueno. Yo decía mientras te esperaba vos, quizás yo el trap y el pop no es de lo que más escucho, pero lo que más me llamó la atención de este proyecto es lo que decía en sí el proyecto, porque más allá del género que uno vaya escuchando o no, puede ser compatible o no con la música que uno hace, pero me parece que lo que más llega es el mensaje que está contando. Y me gustó mucho el mensaje de este corte. Me gustaría que me lo cuentes un poquito, que se lo cuentes a la gente. Si bien yo lo leí en la gacetilla y después lo busqué en el tema y lo busqué en el video y se expresa bien, queda muy en claro, es muy explícito. Me gustaría que se lo cuentes a la gente vos. Medio como que nació de una frase que es a todos los que quiero, aunque yo no esté ahí, que estén bien. Que dijo Ansiarx, estábamos a una vez charlando y como que salió esa frase y me pareció súper fuerte. Todo esto antes del coronavirus, de la cuarentena, todo, lo cual después lo hizo más fuerte todavía. Una vez que estábamos como ya cerrando el tema y pasó todo esto. Y en esa época estábamos, yo estaba recién empezando a escuchar trap, no me había acercado mucho. Y también como fue medio como una noche de salidas, qué sé yo, un poco de esto, un poco de aquello y como que flashear con la música, como entender en ese momento el trap, lo que estaba pasando y nada, también tratar de explorar algunas cosas como más más oscuras, más darkies, como sonidos más urbanos que le dicen, como todo eso que estaba, que se estaba curtiendo en ese momento, que yo estaba curtiendo en ese momento y tratar de hacer una canción con eso. Lo más loco es que cuando la empecé a hacer, empecé a hacer el tema, no pensé que iba a ser para las palabras. En ese momento estábamos tocando con los chicos, había una banda, éramos cuatro en ese momento y estábamos tocando más, tirando más, escuchando mucho post-punk y otra cosa entre todos y llevándolo para ese lado y yo por mi cuenta estaba escuchando esto reflayado, así que no pensé que iba a ser de las palabras. Pero cuando le fui dando como forma, me empezó a gustar mucho y me empezó a dar cuenta de que podía ser como un desvío entre lo que yo hago. Si me tengo que remitir a toda esta batalla de Nostradamus que me venís tirando, hablando un poco en serio, ¿qué les frustró a ustedes este 2020, esta pandemia, este cierre total de espectáculos y de absolutamente todo, ¿qué fue lo que más les frustró a ustedes? A mí me, en un principio me frustró mucho la, como la no cooperación entre la gente, digamos, como había una cosa de mucho miedo y como no te acerques y no sé qué, antes los barbijos, antes de todo eso, y no sé, yo vi por ejemplo un vecino gritarle a otro tipo, eh, quédate en tu casa, como esa cosa muy policía de estarle al otro encima cuando no sabés ni qué está haciendo el otro, capaz que el otro está yendo a comprar algo, eso me frustró muchísimo al principio, después hubo como un más, una unión un poco más de, no sé, de tratar de de aunarse, de hacerse amigo, de apoyarse el uno al otro y ahí siento que entendimos un poco mejor y también creo que lo que más frustró por ahí era a mí en particular como no poder ir a ver un show, no poder tocar en vivo, eh, sí, me gustó mucho lo que hicieron algunos amigos con streaming, yo no, no, no armé ningún streaming en vivo, así, tipo show en vivo, la verdad que no, estaba más enfocado en meterle al estudio, tipo como al estudio, al home studio, como meterle horas a las canciones y producirlas y pensar más a, pensarlas a futuro, viste, es tiempo, era tiempo como medio de sacar material y ver después qué pasa, pero he visto amigos hacer cosas muy piolas con el streaming. ¿Les cortó algunos shows? ¿Tenían alguna gira ya armada, pre-gira armada aunque sea por lo que es Buenos Aires y más? Y me dio como que la banda se rearmó a principios de, después de febrero como que pasamos de ser cuatro a ser dos y después de nuevo yo solo como solista que es en realidad solista, no tiene nada porque es como que va cambiando y mutando. La verdad que no, no tenía pensado en ninguna gira así que estaba más enfocado en sacar singles, en grabar y producir. Así que por suerte no. Bien. ¿Qué se viene después de Dos Cristales? En este momento estoy, me traje como un mini Zotap acá a Nicochea para poder grabar algunas cositas medio de maquetas y bocetos y yo creo que para mitad del año este 2021 ya me gustaría ir sacando un disco nuevo. Estoy viendo si llego con la cantidad de temas porque tengo un montón pensado pero no, como que también lo quiero sacar a mitad de año entonces hay que como que ahí transar un poco entre el tiempo que lleva y la cantidad. ¿En formato digital siempre o volvemos al físico? Sí, por ahora todo digital. Sí. En algún momento me encantaría, no sé, imprimir un vinilo con él, pero... Hay todo un fetiche, vos sabés que artista con el que hablo el formato físico si bien tiene una fidelidad sonora totalmente diferente a cualquier otro estilo el vinilo, tienen un fetiche muy particular con el vinilo. Cualquiera que le preguntés si tenés que sacar un formato le decís cassette, CD o vinilo te dicen todos el vinilo. Sí. ¿Sos de escuchar música en algún formato en particular o el que esté? Medio el que esté, como yo soy productor también, entonces como que necesito probar todos los formatos, a veces se escucha a propósito en parlantes de mierda solamente para a ver cómo se escucha. Sí. Pero me gusta mucho, bueno, tengo unos monitores lindos en casa y me gusta escuchar en esos monitores y si no, unos auriculares que me compré ahora que también están buenos. Me gusta mucho la diferencia entre que el parlante te sople el viento ese hermoso y la diferencia entre tenerlo en un buen auricular que parece que estás inmerso en la música. Sí, al igual, coincido. Nahuel, para no demorarte mucho más, para primero invitar a la gente a que escuche este material, a que escuche este tema, a que se prendan a ver el video, primero dejarte el espacio para que los invites a que se prendan en las redes las palabras y a que vean este nuevo video, este espacio es todo tuyo y después te hago una de las últimas preguntas. Bueno, pueden ver dos cristales que viene en formato, salió con el video también, lo pueden ver en YouTube, está en Spotify, en iTunes, en la que usen, digamos, está en Tidal también, Deezer, todos. y en las redes estoy como Las Palabras con muchas S, Las Palabras, si ponen así un poquito ya les aparece y en Facebook también y nada, me pueden encontrar ahí. Para terminar, la última es con qué nos vamos a encontrar de Las Palabras en el 2021. Y probablemente si todo sale bien, un disco, el primer disco de Las Palabras. Así. Así. Buenísimo. Bueno, Google, para mí un placer poder haber hablado con vos, espero prontamente tenerte acá por la ciudad de Rosario y disfrutarte de ver un espectáculo en vivo para los rosarinos. Sí, sí a todo, ojalá. Un placer hablar con vos, gracias. Nos vemos, un abrazo grande. Chau, chau, un abrazo. Chau, chau. Chau,